Me está faltando una máquina, es la máquina 56, la de Bertolini no está en pista, cuando se larga la competencia y Maxi Cáceres, Maxi Viriano Cáceres, el de Justiriano Posse tomó decididamente la punta vamos a ver lo que pasa con Matías García, el Moshi Villalba es el que se mete segundo tercero el Mati García, sacaron gran ventaja, va García por adentro, cambia, cambia, cambia el Chaqueño ahora, el de General San Martín se mete segundo, salió bien armadito por la apuesta cambia la punta, cambia la punta, cambia la punta Matías García es el nuevo puntero, el piloto de General San Martín el piloto Chaqueño es el que manda esta final de la categoría 110 libre, manda Matías García, segundo Maxi Cáceres, tercero el piloto Norberto Villarba, cuarto Acosta, quinto Burgal, sexto Macino, séptimo Pag, octavo Delgado noveno Rodríguez, décimo Joaquín Cáceres, 11 Tochetti, 12 Pérez, 13 Lan, 14 Gastón Córdoba, 15 Juan Maggi ahí están los 15, que están haciendo de la competencia parece tener total tranquilidad Matías García vamos a ver si el Maxi Cáceres lo salva a correr o no por ahora parece todo normal, derrapa un poquito Cáceres, aprovecha Villalba y se le pega los escapes el piloto Corredoves, vamos a ver, vamos a ver si puede el de San Guillermo con el de Justiniano Poce por ahora, por ahora, el que manda Matías García segundo Cáceres, tercero Villalba, cuarto Acosta, quinto Burgal en las principales posiciones más atrás, Macino, Delgado, Páez, Cáceres, Rodríguez, Estocetti, Lan, 12, 13 para Pereira 14, Gastón Córdoba, 15 para Juan Maggi una vuelta más de competencia, una vuelta más de... ¡Ay, ay, 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 ay! por favor, que nadie lo toca hay una caída en plena recta opuesta no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada ¡Ay, ay, ay! en la entrada, la 1, entran apretaditos se la juegan todos los chicos se la juegan todos el que siempre manda es Matías García el piloto chaqueño que ya vamos a buscar la punta el de General San Martín ahí viene por una vuelta más en la principal manda Matías García segundo Maximiliano Cáceres ¡Va! Valentina Costa ahora es el nuevo segundo perdió Cáceres, perdió Cáceres Valentina Costa, el riojano es el segundo de la competencia vamos a ver lo que sucede cuando pasa el Mati García cuando hay un rezagado cuando pasa Valentina Costa vamos a ver porque se mezclan los primeros con los rezagados Matías García ahora va por la apuesta mira para atrás segundo Acosta tercero Cáceres cuarto buscada quinto Agustín Delgado seguimos al puntero seguimos a Matías García que con total autoridad va para adelante le quiere descontar Valentina Costa el riojano cuando hay rezagado se abre pasa García pasa Valentina Costa los rezagados ahí viene este mano a mano de la categoría 110 libre se viene se viene el riojano le viene acortando distancia pero ya entramos en las dos últimas vueltas de competencia vamos a ver lo que sucede ahí está el mano a mano no pierde rendimiento el chaqueño y va por afuera que última vuelta vamos a tener porque se viene Valentina Costa vamos a ver porque entra la principal y se ve el cartel de última vuelta y va Costa va Valentina Costa va el riojano ahí está el mano a mano con el chaqueño un chaqueño y un riojano entra la principal se empieza a elevar la bandera a cuadro va a ganar Matías García va a ganar ganó ganó Matías García el de General San Martín ganó el Mati García segundo Valentina Costa tercero Maxi Cáceres cuarto Agustín Delgado quinto Brandón Burgaz sexto Joaquín Cáceres séptimo Yanestochetti octavo Franco Páez noveno Jorge Rodríguez décimo el Bautilán once para Ariel Pereira